Hoy en la vida es una canción, Mariana y Tadeo comparten el mismo dolor. No me digas que viste a tu ex con otro. Sí. Mira qué curioso, a mí me acaba de pasar lo mismo nada más que con otro. ¿Por qué no salimos tú y yo y así le damos en la torre a nuestro sexo? Pero lo que empezará como una simple venganza, quizás sea el comienzo de algo más. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? 12 del día, a CK13.